Y amigos quiero que vean lo que vamos a comprar, un tremendo iPhone, vamos a elegir uno de estos iPhones que supuestamente son como restaurados pero están muy baratos Ahí el precio te dice un dólar pero en realidad cuestan como 150, 160 dólares aproximadamente y es lo que vamos a pagar exactamente por uno de estos teléfonos Aquí supuestamente puedes elegir este color, vean tenemos varios colores así que vamos a agarrar el color que se nos antoje y lo vamos a comprar Puedes llevar piezas limitadas, solo me dejas seleccionar dos entonces son dos los que nos vamos a llevar así que los compramos por un hermoso dólar algo así Y voy contigo mi vídeo el futuro bro Hola amigos como están, espero se encuentren fenomenal El día de hoy volvimos a recibir dos paquetes de tal vez lo más importante e impactante que hemos recibido en el canal Porque así es, se trata de dos supuestamente iPhones 14 que nos salieron a un dólar por así decirlo Recuerden en aquel tiempo cuando los compré la publicación era igual al anterior que vaya te cobraban más del envío Pero en esa ocasión salió bien así que compré las únicas dos que habían así que vamos a destaparlas Quiero que vean, vinieron básicamente así obviamente con su plástico de burbujas, su guía y todo Pero ya no trae el plástico de burbujas como se los acabo de mencionar y aquí debería de venir en teoría dos iPhones 14 o dos iPhones de lo que sea Pero a ver, la esperanza es que vuelva a salir como el anterior vídeo pero la esperanza es que nos salgan cosas chidas Así que vamos a quitar estas como cintas de seguridad, observen, botamos una, botamos la de abajo Y ya tenemos acceso al supuestamente iPhone 14, chequen Vean, abrimos y tenemos otra bolsa color negro, otro papel negro el cual está cubriendo absolutamente Uff, y este viene más grueso, este me cuesta un poco más de trabajo cortarlo No puede ser, vean vienen súper súper empaquetados, ya quitamos el plástico, las cintas Ahora sigue este plástico negro y abajo todavía tenemos más plástico envolviendo nuestro iPhone Que cabe recalcar que cada teléfono tardó como 5 o 6 meses en llegar Entonces si tardaron bastante tiempo en llegar Vean, ya la acabé de abrir Y lo que tenemos dentro, santo, sí, lo más plástico que tenemos ahí Ahí podemos ver la manzanita de Apple, quiere decir que lo que tenemos, vean, nada más hermanos Ya huele a iPhone Oh yeah La historia se repite Diosito Diosito ayuda a los buenos Vean lo que yo estoy observando Vean, si es un iPhone, pero es un iPhone lo que tenemos aquí, vean Ahí se alcanza a ver perfecto, es un iPhone súper viejito, funcionará No, vean cómo viene No manches, no trae ni batería, observen Según yo, en esta parte de aquí, es donde debería de venir la batería No viene absolutamente nada, así que, hermanos No manches, en hora de ponerme a llorar Tanto cielo y compramos dos, no puede ser No A ver A ver, esto que tenemos aquí es un iPhone Creo que Como 4 Es un iPhone 3 o un iPhone 4 O en esencia, lo que tendría que ser un iPhone 3 o 4 Para lo que nos costó, no nos sirve para absolutamente nada Así que, bueno, una vez visto esta tremenda decepción Que, ojo, el celular viene en excelente estado, eh Digo, obviamente no trae batería ni nada Pero la tapa de atrás no viene tan rayada El celular no viene en tan mal estado Así que, eh, ok Eh, ¿qué les puedo decir? Pues ya el primer celular salió mal Así que, ya ven, salió mal Porque luego me dicen Oh, Víctor, déjame el link Hermanos, si les llega a salir eso me van a echar la culpa a mí Y para nada Ya vieron que a mí me salió algo súper chef Así que, no, vamos a abrir la segunda Bolsa, caja No manchen, santo cielo Ya estoy empezando a sudar frío Falta que nos vuelva a salir otra chorrada de esas Vean, quitamos el cincho este de seguridad Lo botamos ahí Enfrente de ustedes Vean, ya lo quitamos Y vamos a proceder a abrirlo Déjenme decirles Oh decepción Esta pesa exactamente lo mismo Que la primera que acabamos de abrir Así que, que no les sorprenda Que nos llegue a salir algo extremadamente chafa Ay, me da cosa pegarle al celular Si es que hay algo aquí que sirve Porque al otro le pegué en la pantalla Cuando le estaba metiendo el tijerazo Tenemos más plástico protector En la parte interna Así que, sacarlo bien Oh hermanos Ya no me voy a emocionar Ahí también se ve que es aparentemente un iPhone Pero, lo que nos acaba de salir ahorita también era un iPhone Y pues no me hace sentir tan feliz el estado en el que nos llegó Así que, oh a ver, este se ve Este por lo menos es de diferente color No es el negro genérico Observen, lo voy a sacar así frente a ustedes Oh, este creo que sí está Bueno, no sé Observen Oh, vean las cámaras Este es más nuevo Este, este debe ser el bueno Santo cielo No, por favor A ver, destapamos Destapamos Y con ustedes Ah, lo puedo sacar Oh, vean Se ve súper polvoso Observen Lo que tenemos aquí en esencia También es un iPhone Y vean exactamente Como el celular que sacamos hace algunos videos Esto es de esos celulares Que tienen como en display Que seguramente los revenden las tiendas O las marcas No tengo idea Pero vean Aquí abajo dice product Cosa que cuando ustedes compran un iPhone Ese texto no viene Y ustedes lo saben Así que déjenme decirles que Si parece un iPhone Esto no tiene aspecto de que se chafa El color está padre De hecho nunca había tenido un iPhone rojo en mis manos Observen Tenemos ahí un iPhone rojo en mis manos Y hay varios detalles que acabo de recalcar El equipo no se ve nuevo De hecho las esquinas se ven bastante golpeadas Maltratadas inclusive Pero vaya El celular no viene en estado así deplorable Feo, ¿no? Pero si se nota que tal vez es un Si es un producto de display Porque viene como golpeadón Pero trae un plástico El cual vamos a quitárselo Así que observen Aquí frente a ustedes Le quitamos este plástico Para ver lo que tenemos en el interior Y ¿Qué les parece? Si lo prendemos Una vez analizado Se ve como rojo-rosa Y la parte de atrás Si viene un poco rayada Como se los había dicho Pero bueno ya Vamos a prenderlo Y observar Lo que tenemos aquí Vean ya prendió ¡Oh! ¡Yeah! Primer life hack Vean Dos iPhones En un video Tenemos un iPhone 3, 4 Que está inservible Y esta cosa que todavía Ni siquiera prende Tenemos dos iPhones A ver El video de momento Se ve Aparentemente bien Vean Ya me dio imagen Del celular Me está saliendo Un letrero que dice Que tiene baja batería Pero bueno De momento ya podemos Proceder a cargarlo Y a ver ¿Qué es lo que pasa? Porque hermanos Esto no tiene ni pila Eso no va a prender Pero esto No tiene algún detalle De absolutamente nada Hermanos Habremos ganado La copa pistón Así que Observen iPhone rojo Vamos a Configurarlo Cargarlo Y vamos a probarlo Y amigos Quiero que observen Lo que tenemos aquí Se trata de un iPhone 12 Esta es la versión Como más estándar Que podemos encontrar Del iPhone 12 Y como pueden observar En la carcasa De cristal De la parte trasera Tenemos un pequeño texto Que dice Product Esto nos quiere decir Que este también Se trata de un celular Que no solo es recondicionado También se trata de un celular Que estaba en exhibición En alguna tienda Apple Para que la gente Pudiera verlo Y algo que tal vez No me acabo de gustar Del todo Es que Este es el celular Que en peor estado Han mandado Se nota que tiene Bastantes detalles de uso Los bordes Metálicos rojos Ya se ven desgastados Golpeados Inclusive Todos los bordes De las cámaras También ya se ven Bastante desgastados Cosa que me dio Bastante miedito Porque a ver La verdad es que el celular Si nos salió Extremadamente barato Pero no se encuentra En tan buen estado estético Sin embargo Las cámaras Y la pantalla Se ven bien O aparentemente bien Quiero que chequen Estas pruebas Que le hicimos Hola amigos Y en esta ocasión Estamos probando La cámara 4K A 60 fotogramas Quiero que ustedes observen Más o menos ahí La calidad que tenemos Nos venimos a grabar A un parquecito Por aquí cerca Y quiero que observen Tremenda calidad Creo que las cámaras De entrada Vienen espectacular Vean la calidad Del color Se ve bien Y esta es la cámara selfie Ahorita vamos a hacer la prueba Con la cámara principal Vean Que Wow Que bonito se ve El celular viene Estéticamente en mal estado Pero las cámaras Una delicia Observen ahí Y para que vean Que no es cotorreo Observen Tenemos iOS 16 Y efectivamente Se trata de un iPhone 12 Y ahora se estarán preguntando ¿De cuántos GB es? Es de 64 GB Es la versión más básica Pero solo te deja usar 42 GB Ya que El sistema operativo Pues ocupa algo Y ojo No nos llegó Ni el color Ni la cantidad De GB Que pedimos Y amigos Quiero que vean También estuve comparando Precios de un iPhone 12 De 64 GB En su versión más básica Como la que nos llegó Y los precios están Muy por encima De lo que nosotros pagamos Esto cuesta como 10 veces más De lo que nosotros pagamos Vean 14,000 14,000 16,000 29,000 El precio más bajo Que encontramos Eh bueno Podría ser ese Tal vez de 8,000 pesos mexicanos Probablemente Pero no sabemos Que nos llegue Así que vean Realmente Si lo agarramos A muy buen precio Pero tengan en cuenta Que se trata de un producto Que no está del todo Bien estéticamente Pero vaya Funciona bien Que es lo que nos interesa Aunque chequen Esto que me encontré Con el celular Y algo que siempre Trato de checar En un celular usado Es ver en que calidad Está la batería Del 0 al 100% Se van a Configuraciones Ponen batería Y abajo donde dice Condición y recarga De la batería Verifiquen donde dice Capacidad máxima Este porcentaje Es el porcentaje Útil de la vida De la batería Aquí podemos observar Que la carga La retiene Al 87% Cosa que Creo yo Está bastante bien Mientras esté Arriba del 85% Quiere decir que La batería Todavía te dura De maravilla Así que En este aspecto Me da un poco de miedo Que estuviera mal La batería Ojo No está al 100% Eso sí Pero tengan en cuenta También lo que nos costó Así que A mi parecer La batería Bien excelente O sea Te dura Lo que te dura La batería De un iPhone Promedio Y ahora viene La prueba chida Hace rato Ya probamos La cámara selfie Y ahora vamos a probar La cámara principal Vamos a tomar Algunas fotos Para verificar Que las cámaras Están en buen estado Y un video En ultra 4K 8000 dpi Esta es la configuración Que se usó Tanto para el video Que acaban de ver De selfie Como el que van a ver Ahorita Que es de la cámara principal 4K a 60 fotogramas Por segundo Y amigos Ya estamos grabando Con la cámara principal También tenemos aquí 4K a 60 fotogramas Y ojo Porque estamos grabando Con gran angular Así que Ustedes estarán viendo Cuál es la calidad del video Yo ahorita que estuve Grabando unas tomas Puedo asegurar que Luce espectacular Más en estas condiciones De día evidentemente Siempre va a grabar Mejor un celular Por la cantidad de luz Que tenemos Si a pesar de ser Un celular de estos Demostrador De estos que tienen Para que la gente Los agarre Las cámaras vienen Bastante espectacular A mi parecer No se que opinan ustedes Así que Chequenlo Y chequen estas tomas Que grabé a detalle Este iPhone 12 Únicamente tiene dos cámaras Pero son bastante útiles Y en este caso Yo no noté alguna deficiencia Por parte de las cámaras Como pueden observar Trato de hacer Ciertas tomas Para ver Que tan buena es la cámara O si viene en mal estado Aquí como pueden observar Son tomas muy de cerca Donde literal Se puede observar Cada poro Y cada pliegue De mi piel Lo que confirma hermanos Que las cámaras De este iPhone 12 No vienen para nada En mal estado Lo que me saca de onda Es porque Todo el borde De las cámaras Viene rayado O sea A que clase de persona Se le cayó el celular Si se supone Que es un celular Demostrador Para que acabara En este estado O como es Que lo maltrataron Saben Esto no me lo logro explicar Pero de momento El video Una cosa espectacular Ahora chequen Estas hermosas fotos Y esto que están viendo En pantalla Es la prueba De que la cámara De fotografía También sirve Es espectacular Como pueden observar Podemos lograr Bastantes detalles De tomas Tanto muy cercanas Como muy lejanas Inclusive El gran angular Viene en perfecto estado Afortunadamente En el apartado De fotos y video No podemos observar Algo que venga mal Y gracias a Jesus Los detalles que tiene Únicamente son estéticos Viene muy maltratado Pero funciona bien Obviamente También teníamos Que probar El apartado De los videojuegos Porque con esa tremenda pantalla Yo quería saber Que tanto se calentaba El celular Y ojo Porque no tenemos Problemas de lag O de cerrones inesperados Pero siento que El celular se calienta Un poco más De lo que debería De calentarse No sé si es mi imaginación Yo también tengo un iPhone Y el mío no se calienta Como se calienta Este teléfono Que tenemos aquí No sé si sea Por el porcentaje Por ese 87% De vida útil Que tiene la batería O algo así Pero vaya Nada preocupante Seguramente Si le pones una funda Ni vas a sentirlo caliente Solo quería poner ahí Un puntito Si se calienta Un poco más Que un iPhone Normal A mi parecer Y a diferencia Del anterior iPhone Que compramos El cual nos costó Un poquito más caro Este que tenemos aquí Trate de meterle Una SIM Para ver si también Teníamos algún defecto Con la señal Porque el otro Al principio No daba señal Y luego dio señal Y este no Con este celular Realmente nunca tuvimos Problemas para la señal Teníamos datos Podían entrar y salir Llamadas Al millón Así que Díganme aquí abajo En los comentarios Que opinan De este compro ¿Valió la pena o no? A mi parecer Obviamente Valió totalmente la pena Así que aquí abajo Les dejo el anterior video No olviden darle like Si olviden suscribirse De esta manera Me dicen que Les encanta mi contenido Yo hermanos Puedo seguirlo generando Hasta la próxima Chao chao No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Don't forget